Oh, chicos, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande, no hay lugar más alto, no hay lugar más precioso, no hay lugar más santo, no hay lugar más alto que los pies, que los pies del Maestro, allí yo quiero estar, yo quiero, yo quiero, yo quiero estar a tus pies, 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 a tus pies. Allí queremos estar, cuando están conmigo aquí queremos estar, cuando dicen también allí yo quiero estar, yo quiero estar a tus pies, 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 a tus Es el lugar, es el lugar donde estoy cubierta, cubierta. Es el lugar donde estamos protegidos a los pies de la pared, a tus pies. Allí, 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 allí. Comienza a provocar la presencia del Señor right there. Come on, come on. Allí yo quiero estar. Cuánto de clara que yo quiero, yo quiero. Cuánto puedes decir eso. Yo quiero estar allí. Yo quiero estar allí. Aleluya. 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 Oh, Dios. Oh, Dios. A tus pies, al que mi corazón. A tus pies, al que mi corazón es el lugar de mi seguridad. No te caeré, me puedes señalar, me perdonaste. No hay lugar más grande. 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 De ti no hay lugar más grande. Cesar a los más grandes, cesar a tus pies, cesar a tus pies. A tus pies, corazón, a tus pies, recolores. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Levanta tus manos, que tú fuiste al perro. Cesar a los más grandes, cesar a los más grandes, cesar a tus más grandes. No hay lugar, pasarlo, pasarte, pasarte a tus pies No hay lugar, pasarlo, pasarte, pasarte a tus pies No hay lugar, pasarte, pasarte a tus pies No hay lugar, pasarte a tus pies No hay lugar, pasarte, pasarte a tus pies No hay lugar, 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 pasarte a tus pies ¡Gracias! 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 Amado mío Amado mío Amado mío Tú eres real Amado mío Amado mío Amado mío Tú eres real Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Tú eres real Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío, tú eres mi amado Amado mío, amado mío Amado mío, tú eres mi amado Amado mío, amado mío Amado mío, tú eres mi amado Más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies, no hay lugar Más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Amado mío, amado mío Amado mío, tú eres mi amado Amado mío, amado mío Amado mío, amado mío Tú eres mi amado Amado mío, amado mío Amado mío, tú eres mi amado Amado mío, amado mío Amado mío, tú eres mi amado